El director de impuestos internos afirmó que este año aumentará las recaudaciones producto de las iniciativas que implementan desde la Dirección General de Impuestos Internos. Miguel Geraldo nos amplía en la siguiente historia. Al término del año 2017, las recaudaciones en la República Dominicana serán de un 14% por el Producto Interno Bruto PIB a través de impuestos internos en opinión del director general de esa dependencia, Majin Díaz. La recaudación al término de este año, tanto de aduana como de EGI, va a superar el 14% del PIB. Es decir que este año va a haber un aumento de al menos 0.5% del PIB en las recaudaciones. El director general de impuestos internos destacó que desde la institución que dirige se hacen esfuerzos extraordinarios para seguir fortaleciendo las recaudaciones fiscales y que gracias a eso, este año se han incrementado los beneficios. Iniciativa que hemos adoptado desde el año pasado, mejoras administrativas, coordinación con la dirección de aduanas, nuevos controles para el ITEBI, instalación de impresoras fiscales, es decir, una batería de medidas que nos permitan aumentar las recaudaciones sin tener que aumentar las tasas de los impuestos que es el objetivo del gobierno. El director de impuestos internos explicó las iniciativas que se han puesto en marcha y que han contribuido a mejorar los ingresos tributarios desde que asumió el cargo en el marco del quinto seminario regional de actualización profesional organizado por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana celebrado en el Auditorio Incinecio Ramírez de la Ciudad Universitaria de San Juan de la Maguana. Este seminario está dirigido a los profesionales, está dirigido de las diferentes áreas porque vamos a tratar temas como el lavado de activos, vamos a estar tratando temas como la tecnología y una serie de temas más que nos interesan a todos los profesionales. Varias ponencias fueron realizadas con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los participantes en este seminario dedicado a economistas, contadores, administradores, empresarios y profesionales afines. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.